¿Estás bien, Teobaldo? ¡Ay, ya sea! ¡Cuán poder! ¿Qué te pasa, mijo? Estoy harto, estoy harto de vivir en esta casa, Yolanda. Y ahora que quiero irme, no puedo. Sencillamente porque no tengo ni siquiera una triste cuenta personal bancaria. No, todas son acreditadas a la empresa. Yo existo, Yolanda, porque estoy en una nómina. Porque si no, nada, ni nadie, ni yo mismo sabría de mí. No, no, pero trata de calmarte, no te alteres, eso te hace daño. ¡Más daño del que me ha hecho papá! Con esta vida miserable que llevo, Yolanda, lo dudo, lo dudo. Pero no hables así. Tú eres un hombre bueno, tu papá te quiere mucho. Sí, claro que me quiere. ¿Y sabes por qué me quiere, Yolanda? Porque me ha convertido en este mamarracho que soy. Tú sabes lo que es mirarse al espejo y sentir asco de ti mismo. ¿Ah? Teovaldo está siendo muy duro contigo mismo. Tú sabes lo que es estar consciente de que no vales nada, que no mereces nada. Ni siquiera el cariño y el respeto de una buena mujer, Yolanda. Pero vas a seguir tomando. No importa, no importa, no importa, no queda más nada, no queda otra. Esto es lo que hay. Beber, beber, beber y esperar la herencia para ver si algún día salgo de esta letrina, Yolanda. ¿Herencia? Pero para eso, Toño, tiene que morirse primero. Será, Yolanda. Será. Aquí hay algo raro. Yo no dejé esta cinta aquí. Aquí entró alguien y sin mi permiso. Tuvo que haber sido Aureliano. Pero, ¿cómo entró? ¿Quién puede conocer mi clave de acceso? ¿Quién puede conocer mi clave de acceso? Por supuesto. Tuvo que ser la desgraciada de Anastasia. Es que cada día que pasa te odio más. Te juro que yo mismo voy a acabar contigo. Voy a destruirte. Voy a hacer que todo el mundo te deteste, incluyendo a Aureliano. Él, más que nadie, te va a odiar. Que no, que no me voy de aquí hasta no ver la otra cinta. Ponla, ponla, Maco, dale. Aureliano, por favor, mi amor. Estás prendido en fiebre. Eso seguro es alguna infección. Ah, bueno, está bien, ok. Te pongo la cinta, pero después te vas por la clínica. No, 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 no. Maco, dime, así. En el de abajo, oye, así mismo es, venga. Ya, pues, ahí está. Pues tuve algo raro, ¿no? Es el propio monje atacando los fígidos. No hay nada raro. Entonces se me va para la clínica, pues. Señor, queriendo, por favor. No, 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 ¿qué va? Cuidado, cuidado. Aquí, aquí hay algo, mi pana. Ven, 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 ven acá, ven acá. ¿Dónde está la cámara de video? El monje siempre llega a una cámara de video. Este no la lleva. No es el mismo modus operandi. Claro, vale. No, si Lázaro me dijo, bueno, que el monje estaba grabando a Santiago cuando lo puso ese día como un tequeño. No, no solamente eso. O sea, ¿por qué el monje no mató a Ovidio? ¿Ah? Ese monje es purdemeticuloso, mi pana. Dejaron a una víctima viva. Ya cometió un error fatal. Pero lo más importante de todo es que no te den la cámara de video. ¿No ven? El tipo no tiene la cámara de video. ¡Ovidio! 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 Bueno, yo no le quiero hacer daño a su nieto, ¿ves? Y Teobaldo se lanzó para la iglesia para contarle toda la verdad. Y esa verdad es muy dura. Así que... yo preferí no casarme a que él se enteraba. ¿Cuál es la verdad, Violeta? ¿Cuál es esa verdad? ¡Habla! ¡Habla! ¿Usted se imagina que Santiago se entere de que su abuelo me pagó para sacarlo de cura? No, ese hombre es un santo, pero eso no me lo puede dar a mí. ¡Ah! Así que esa era la verdad. ¡Esa era la verdad, Violeta! La prostituta fue contratada por mi abuelo para... para impedir que mi hermano Santiago se convirtiera en cura. ¡Bravo, Violeta! ¡Bravo! ¡Bravo, Violeta! Ahora, ahora con esa verdad lo voy a sacar de la presidencia. ¡Ay! ¡Ay, pobrecito mi hermano Santiago! La cara de dolor que va a poner cuando yo le diga el engaño de la prostituta y del abuelo. a Violeta mínimo la irás a matar y a Toño Borovsky lo vas a odiar tanto lo vas a odiar tanto que yo seré el nuevo presidente de las empresas. ¡Aquí, pobrecito! ¡Aquí, pobrecito! ¡Aquí, pobrecito! Ella está reaccionando, gracias a Dios. ¡Ay, Dios mío! Mi amor, mi amor, ¿cómo te sientes? Un poco mareado, pero... ya no me duele mucho. No, mira qué va. No va a esperar a ambulancia. Vamos para la clínica de una vez. Es nomás que llegaste. ¡Ayúdame aquí! ¡Ayúdame aquí! ¡Venga, tranquilo! No, mapo. No, tú, tú quédate aquí. Yo lo llevo. Cualquier cosa yo lo llamo. ¡Hoyita, ayuda ahí con la culeta, vaya! ¡Boca, fue, boca! ¡Ay, hermanito! Y pensar que lo habías dejado todo por la prostituta. Y lo mejor del cuento es que mi abuelo estaba detrás de la trampa. Vamos a ver, hermanito, cómo odias al abuelo.